mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 28 la grandeza del olivo canton usa la historia de cómo se le colocó nombre a una de las grandes ciudades de la antigüedad griega cuentan que cuando los dioses presenciaron que había una ciudad que había sido fundada por el mítico secrope y que de una u otra forma todas las ciudades griegas estaban consagradas a algún dios pues atenea poseído pidieron el derecho y el honor de ser los los dioses protectores de esa ciudad sin embargo bueno los dos los dos tenían posibilidades de hacerlo y por lo tanto se llamó a un concurso algunos dicen que se pidió a las personas de la ciudad que votaran a favor y que se le pidió a los dioses que crearan y regalarán a la ciudad algo que fuese sumamente importante para la ciudad y de muchísimo beneficio aquí hay mitos distintos en cuanto a cuál fue el regalo de poseidón algunos dicen que poseidón hizo hizo brotar una fuente pero como la fuente era de agua salada pues evidentemente no servía ni para los rebaños ni para el cultivo ni para nada sin embargo otros afirman y es el mito con el cual yo particularmente estoy más de acuerdo en que poseidón con su golpe de tridente hizo surgir el caballo el caballo como símbolo de guerra además caballo brioso sin embargo atenea con golpe de su ejida hizo surgir el olivo y los habitantes de la ciudad le dieron el triunfo a la diosa atenea por esa razón esa ciudad se denominó atenas en honor a esta extraordinaria diosa en lo cierto es que el olivo quedó inevitablemente ligado a este elemento dicen que atenea hizo surgir el olivo como símbolo de paz por esa razón él los los triunfadores en grecia se les coronaba con una corona de olivo haciendo referencia a esta contienda entre atenea y poseidón por cierto poseidón le le agarró ojeriza a la ciudad e incluso en una oportunidad causó una inundación bueno es típico de la de las personas que no saben perder imagínense imagínense un dios cuando cuando pierde sin embargo atenea continuó siendo la la protectora de la extraordinaria y majestuosa ciudad de atenas el olivo una planta venerada admirada en grecia y también se convirtió en el símbolo de la paz por esa razón vamos a encontrar que el símbolo de la paz uno de los símbolos de la paz es una paloma con una rama de olivo en el pico que en el en los textos bíblicos cuando cuando moisés perdón cuando no es una vez que ha parado de llover en el diluvio suelta a la paloma para ver si ya hay hay tierra donde donde detener el arca que se da cuenta de que hay tierra cuando la paloma regresa con una rama de olivo en el pico entonces se da cuenta no es que dios ha hecho la paz con los seres humanos dios regala el arco iris y por esa razón pues la paloma con una rama de olivo en el pico se ha convertido también como símbolo de la paz y ese símbolo redondo con la raya en el medio y la especie de ve que lo observamos con atención vamos a ver qué es la pata de una de una paloma viene todo de de allí este mito de la creación del nombre la ciudad de atenas es un mito muy hermoso que nos deja una una gran enseñanza nos deja la enseñanza de que el don más preciado para los seres humanos definitivamente es la paz cuando estamos en paz con nosotros mismos cuando estamos en paz con los demás cuando la humanidad está en paz entonces florecemos como floreció la ciudad de atenas nos hacemos grandes evolucionamos nos transformamos mejoramos por eso es un don que hay que hay que valorar al ser humano le ha costado muchísima sangre que suene contradictorio defender y valorar la paz y hay hombres y mujeres que se han convertido en un símbolo extraordinario de lo que significa la defensa y el valor de la paz podemos hablar en este momento por ejemplo del extraordinario gandhi podemos hablar de martin luther king y pues tal vez más recientemente podemos hablar de del son mandela personas que nos han demostrado lo valioso de este de este gran don representado en esta en esta planta de olivo por esa razón pues convirtámonos como dijo el gran el gran gandhi convirtámonos en seres de paz como dijo también san francisco de asís en su gran en su gran oración su hermosa oración seamos cada uno de nosotros un instrumento para la paz gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jl garcia m punto gracias por acompañarme déjame tus comentarios gracias por acompañarme